Después de que fuera captado besando a una mujer que no era su esposa en un bar de la Ciudad de México, Cristiana La Fuente aclaró que sigue casado con su mujer, Angélica Castro, y dejó en tela de juicio si habrá o no divorcio. Estoy casado. Mi estado civil es casado. ¿Y dos por relación con tu mujer? ¿Sigue no haber divorcio? Gracias, gracias. Qué lindo, qué lindo. Yo sigo legalmente casado, la vida tengo una relación muy larga y lo que pasa en el futuro es cosa de mi mujer y mío y de nadie más, así que les agradezco todo lo que ustedes se preocupan por mi relación, pero mi relación, como dice la palabra, es mía. E insistió que ya no hablará más de su vida privada. Hay una parte de mi vida privada que es mía, que yo comparto con mi mujer y mi hija, son cosas que solo comparto con ellas en mi familia, del trabajo hablemos todo lo que quieran. Luego de las declaraciones que hizo Candela Márquez, ya que abandonó la obra de Amantes Perfectos por malos tratos de la actora hacia ella, esto dijo... Pues había muchas cosas que no estaban bien, exactamente, y por eso decidí salirme porque no era justo. Incluso con la prensa, ha tenido falta de respeto, contigo ha tenido una falta de respeto. Por supuesto que sí. No, 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 perdón, estamos hablando de... Absolutamente nada que ver, nada que ver, todo súper bien. De la fuente agradeció a las autoridades chilenas que hayan hecho justicia, ahora que les dictaron sentencia a los asaltantes que hirieron a su hija Laura, otorgándoles 15 años en prisión. Sí, bueno, uno siempre quiere que cuando ocurre un hecho así se haga justicia, así que muy contento que se haga justicia, y es de esperar que la justicia que tuvimos la suerte nosotros de tenerla tenga todo el mundo, que ha sido víctima de actos violentos y de hechos delictuales como el que viví yo. Obvio, sin duda, el que tu hija recibe un balazo frente a ti es algo duro, es algo que te hace replantear una serie de cosas. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Ani, querida, ya me enteré que me vas a revelar algún secreto de belleza. Un secretito, claro que sí. Mira, Jancito, yo la verdad he probado de todo, pero esta tecnología robótica, mira, para qué te cuento, mejor hay que ir a verlo. Venga. Hola, bellezuras, ¿cómo están? Ani, ustedes me han preguntado, muchas mamás me preguntan, Ani, ¿qué haces en tus ratos libres? Pues yo vengo a cuidarme, claro que sí. Y hoy estoy en Mommy's Care, que es un lugar muy frecuentado por las mamás. Pero ustedes dirán, Ani, tú no eres mamá. No, pero yo quiero verme bien mamacita. Y aquí en este lugar es la única clínica en donde encuentras tecnología robótica. ¿Quieren ver cómo funciona? Acompáñenme. Les presento ahora a la doctora Naimi, que es mi doctora de cabecera. Hola, Ani, muchas gracias. Mira, este es un equipo de la última tecnología que hay para el tratamiento de belleza en la mujer.